Siete días y siete noches son el grande roche de mi tierra, en feria vamos a bailar Las palmas y castañuelas, que delirio de fiesta vallarana Mi amigo en la caseta, con los majareta, con la semillana Feria, 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 pedazo de caseta la que vamos a montar Para que pueda el colega cantar y bailar Olé, 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 la fe llama comienza Olé, 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 olé Olé, 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 olé. Olé, sonidos ¡Gracias! 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 no puedo escuchar no puedo escuchar Un día la suerte entró por mi ventana vinó una noche, se fue una mañana quizá solamente me vino a enseñar que viene y va Como las olas, como el mar se mueven Como la luna, como el rayo verde Como una idea, como el estribillo, como un recuerdo, como un espejero Igual que en los problemas por la noche, como un famoso que nadie conoce Que todos pueden tener, que nadie puede guardar ¡Viene y va! Y en tanto hacerlo sin parar, me acostumbré a respirar y a derrochar el aire fresco Y pienso si te vas, las veces que te tengo, y cada vez que estás, que te echaré de menos Y vuelvo a respirar, vuelvo a respirar Un día la suerte entró por mi ventana, vino una noche, se fue una mañana Quizás solamente me vino a enseñar Que viene y va Como las olas, como el mar se envuelve Como la luna, como el rayo Como una idea, como el estribillo Como un recuerdo, como un espejero Igual que en los problemas por la noche Como un famoso que nadie conoce Que todos pueden tener, que nadie puede guardar Que viene y va Que viene y va Un día la suerte entró por mi ventana, vino una noche, se fue una mañana Quizás solamente me vino a enseñar Que viene y va Como las olas, como las olas, como el mar se mueve Como la luna, como el rayo Como una idea, como el estribillo Como un recuerdo, como un espejero Igual que en los problemas por la noche Como un famoso que nadie conoce Que todos pueden tener, que nadie puede guardar Que viene y va 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 Algo lo que me invade, todo viene de dentro Nunca lo que me sacé, siempre quiero un lobo hambriento Todo me queda grande, para no estar contigo Sabes, quise nadarte siempre un poco más de lo que te pido Sabes que soñaré, si no estás que me despierto contigo Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos Y este mar, cada vez guarda más barcos sentidos Tú eres aire, yo pape, donde vayas yo me iré Y si me quedo oscura, luz de la locura que me alumbran Y yo le estoy diciendo, que lo estoy diciendo otra vez Dime por qué preguntas, cuánto te echan de menos Si en cada canción que escribo, corazón une esto el acento No quiero estrella errante, no quiero ver la aurora Quiero mirar tus ojos del color de la Coca-Cola Sabes que soñaré, si no estás que me despierto contigo Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos Este mar, cada vez guarda más barcos sentidos Tú estás conmigo siempre que te canto Yo hago canciones para estar contigo Porque escribo igual que sangro Porque sangro todo lo que escribo Me he dado cuenta cada vez que canto Que si no canto no sé lo que digo Y apenas está bailando con el llanto Y cuando quiera bailarás conmigo La vida eterna solo dura un rato Y en lo que tengo para estar contigo Para decirte lo que nunca canto Para cantarte lo que nunca canto Para cantarte lo que nunca canto Y en lo que tengo por el...! Y tú estás como velo Y cuando tú estás listo erta lo que pasa Para cantarte lo queúa Va a cantar Ya no soy ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!